Un aplauso a Alejandro Feo de la Cruz, alcalde de Nación Agua, hombre luchador, Tango de Rizados, su municipio, apunta el trabajo, hoy se encuentra acá presente, un aplauso Alejandro. Por lo obvio, secuestraron el derecho al voto, la libertad sindical, la libertad humana, los derechos civiles, los derechos humanos, hoy no podemos ni siquiera... Aquí también está con nosotros Daria Arellano, la bocha luchadora, diputada, valiente, pregadora, que no tiene perro en la ley, desde la asamblea, se encuentra día a día luchando. A conquistar precisamente esos derechos que nos pretenden robar, que nos pretenden secuestrar, así que el llamado es a todos los venezolanos. Vamos también a recibir un aplauso a María Corrina Machado, valiente, mujer, María, bienvenida, gracias por tu gesto solidario con los pueblos. Un aplauso para María Corrina. Así que el llamado es, solamente todos los que estamos aquí, pidiendo la libertad de los pueblos, recordándose, 18 de febrero del 2014, donde el ciento de mil es un cuadro, en todo el país, porque se nos fuese solidario. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diana D'Agostino. Diana, un aplauso para ti, representación también, quina de las mujeres luchadoras, quina de todas esas mujeres adecas, pero de todas esas mujeres venezolanas, que sientan...